Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Tres parejas perfectas que nacieron en Hexatlón México. Hexatlón México terminó sus transmisiones, pero los romances que nacieron siguen adelante y nos encanta ver a estas parejas juntas. Hexatlón México siempre fue una competencia de alto rendimiento en la que los mejores atletas de todas las. Disciplinas buscaban poner en alto su deporte. Día a día luchaban por llevar puntos valiosos a sus equipos. Pero la convivencia diaria derivó en mucho más que una amistad y lejos de la competencia creó parejas perfectas. A lo largo de las seis temporadas de Hexatlón México han sido varias las ocasiones en que la competencia ha quedado. De lado los atletas han encontrado el amor en las paradisíacas playas de República Dominicana. Y en muchos de los casos estas parejas han permanecido juntas aún después de su salida de Hexatlón, lo que demuestra que el amor existe y que se puede presentar en el lugar menos esperado. Tres parejas perfectas que nacieron en Hexatlón México, Pato Araujo y Sudiki. Los atletas formaron parte del equipo rojo de Hexatlón México en su segunda temporada. Fue ahí donde esta pareja empezó su relación, aunque la reacción de la audiencia fue negativa al principio porque pensaron que todo fue planeado para generar rating. Sin embargo, luego de la competencia callaron los rumores con su espectacular boda y años después siguen juntos. Cristian Anguiano, Yomi y Cassandra Asensio. La cuarta temporada de Hexatlón México fue el escenario de esta pareja perfecta. Desde ese momento han pasado muchas cosas en la vida de los atletas, pero han sabido salir adelante y son una de las parejas más queridas por los seguidores del reality. Eliud Pulido y Pamela Verdirame. Pamela fue la tercera eliminada de Hexatlón Titanes vs. Héroes y aunque fue poco el tiempo que convivió en la isla con el ganador de la tercera temporada, Eliud no dejó que se fuera sin decirle lo que sentía por ella y le pidió que fuera su novia. La exfutbolista aceptó y siguen siendo una de las parejas más tiernas de la competencia.